Córdoba no debe descuidarse y continuar con las medidas estrictas de cara a la contención del COVID-19 para evitar una segunda ola de contagios, advirtió el médico Walter Gómez Reyes, secretario de Salud Departamental. Yo siento que ya estamos bajando el pico. Nuestro pico empezó como el 20 de julio, 20, 22 de julio. Yo lo dije aquí, creo que en estos micrófonos, y hablamos y hasta memes sacaron por el tema del pico y la gente no lo creía. Solo cuando vieron la cantidad de muertos y vieron la cantidad de casos, entonces lo empezaron a creer. Agregó que aunque los indicadores han mejorado, no hay que bajar la guardia para evitar un escenario como el que ocurrió en Antioquia, donde prácticamente la pandemia estaba controlada, pero se descuidaron y empezaron a tener un rebrote. Las comparaciones son odiosas, pero toca en este momento llamar a colación este caso. Antioquia pasó su pico, bajó a la curva y estaban en un llano, estaban muy, muy homogéneos, se descuidaron, empezaron a hacer pruebas pilotos y ahí está Antioquia otra vez en confinamiento. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase en el departamento de Córdoba. Sostuvo que el departamento debe continuar de manera responsable con medidas de aislamiento, porque no estamos exentos de la posibilidad de tener un rebrote fuerte que nos lleve a las tasas de letalidad de julio. Córdoba continúa en toque de queda durante todo el mes de agosto, pero de ser necesario se podrían fortalecer algunas medidas.